Pero bueno, que pasa chavales, seguimos con el Ranked, afinidad y destreza más 30%, llevo un poco ensalada en el día de hoy con ese Pascal por ahí, llevo a Roberto delantero tanque, quiero probar el Subasa que lo tengo con Dary 4 a ver que tal con el Chainsmaker, llevo doble Chainsmaker con Roberto y con Subasa, y a ver si sale bien el partido en el día de hoy, como siempre gente antes de comenzar un like, una suscripción se agradecería muchísimo, y atentos que se viene directito de Klapp, por ahí he visto en noticias, notificaciones que se viene esta semana directo, en el que seguramente anuncien Superstar y Super Dreamfest, muy probablemente, veremos seguramente la hoy, que falta, veremos Natureza, que falta también, y también puede que veamos un Müller, hablando de Müller, creo que un Müller vendría muy bien para los team europeos, uff, durísimo ese equipo, full europeo, full boosteando a Schneider, que barbaridad, bueno está muy bien, está bien, está bien, claro que sí, me marca con Kaltz, pero bueno, me marca con Kaltz, bueno está bien, no está mal, no está mal, ¿que me marca con Kaltz? regate snowboard, vamos ¡que me marca entrada o inter! inter y me la quitas, jaha ese calce es muy duro, ese calce es muy duro presión ¡caso grande! de... ¡Ay, no, Leo! ¿Qué haces ahí? Es que... ¿Pero qué hace Leo ahí? ¡Por Dios! ¿Qué se supone que está haciendo Leo ahí? Que alguien me lo explique, por Dios. ¿Qué se supone que está haciendo Leo ahí? ¡Uy! ¡Ay, mi madre, el bicho! Están en offside. Recepcionamos tranquilamente que Roberto se posicione bien. Tengo tiempo. Perfecto. Siguen en offside para variar. Pues el balón atrás aquí, a Kaltz. Vamos a darle margen a que Roberto recupere posición. Exacto, como este Misaki no tiene nada, pues es una buena forma de... Me da miedo que el smidge se recupere. No me gusta que... No me gustaría que se recuperase tan rápido. Tiene que cortar el Tiger Brand ahí. No, mal. Quería que el Tiger Brand cortase... O sea, que lo pasase por encima el Tiger Brand sin que el este se recuperase. Pero lo he hecho mal. Lo he hecho fatal. Lástima. Una jugada que puede haber sido gol y la he desperdiciado aquí. Es que el Leon no sé qué estaba haciendo. ¿Por qué se va tan arriba? Tengo que... tener cuidado con esto porque ahora es un problema. Ahora viene Schneider. Ahora el problema es que viene Schneider y va solo. Bueno, tengo a Jorge ahí y creo que con calce estoy marcando a Schneider. Así que hay que tener cuidado porque... Realmente su equipo es Schneider. Es que mi equipo es Roberto, realmente. Es que... Lo bueno es que el suyo tiene tenacidad, el mío no. Doble duelo. Perfecto. No lo paro. No, no lo paro. Mira esto. 174... 191. No lo paro. Es imposible pararlo. Es literalmente imposible pararlo. Doble regate. No, se va a plantar dentro del área. Vale. ¿Va a tirar? Ok. Bueno. 177, 164. Vamos, salinitas. Yo confío en ti. Un rainbow sería espectacular, Salinas. Un rainbow. Crítico de plata. Salinas. Uy, qué pena. Con un rainbow sí que lo paraba. Un rainbow sí lo tapaba. Pero era muy complicado. Muy complicado. Bueno, está bien. Ahí tenemos a su Schneider que demostrando que es un bicho. Lo pasamos por encima facilito. Perfecto. Perfecto. No me puede hacer nada con este. Y vamos a intentar mandarle el balón a la espalda del este. Y con suerte podemos rematar solos. Perfecto. Vamos, Robertito. ¡Bum! Y ahí va el remate. Antes de que llegase Kaltz. Claro, es que ese Kaltz debe también ir muy busteado por el tema de que lleva al Brian, lleva al Misaki ese que da europeos. No se fuerza, ¿eh? No lo fuerza aquí. Y empatamos a uno. Lo malo para mí es que él no ha activado extremo. Por lo tanto, el segundo tiempo sí va a tener extremo y yo no. Tiene esa ventaja ahora. Pero al menos hemos conseguido el empate. Que eso viene bien. Bueno, aquí demostrando, ¿eh? Cómo se nota que en día de destreza el Roberto y el Schneider son unos bichos. Vamos a ir con... Sí, vamos así. Porque Natu tiene autointer. No perdemos núcleo, así que perfecto. Y vamos a intentar cubrir un poco más las bandas. A ver, con cuidado. Ahí al Chester, cuidado con Kaltz. Uy, Tiger Brand, muy busteado. Seguramente lo pase. Seguramente me pase. Lástima aquí. Si manda balón aquí, no me va a dar tiempo a activar el... Tenía que haber marcado al Tiger Brand con Kaltz. Ah, no sé por qué he ido a marcar al Chester. Pensé que buscaría el duelo con Chester. 12% de fe. Naturezer es el mejor. Naturezer es el mejor. Estaba en offside. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estaba en offside. Uy, qué lástima. Es que claro, ha sacado toda la defensa. Estaban todos en offside y mandar el balón atrás. El problema está en que tenía el Schneider. Y no me va a dejar mandar el balón bien. No puedo marcar aquí a este. Aquí. Vamos a marcar a este. Puede que vaya Tiger Brand. Es que desde ahí a el Schneider no sé si le va a llegar. Está muy lejos. Yo creo que va el Tiger Brand. Sí, va el Tiger Brand. Va el Tiger. Va el Tiger Brand, sí. Ahí está. Triple duelo que le hemos quitado. Vale. Vamos con la entrada, vamos con la entrada y vamos con la Inter. A ver si lo paramos con Kaltz. Triple rega te va a hacer. Natureza rotísimo. Natu dos veces. Ay, me ha quitado la... No me lo puedo creer. Tiene extremo todavía él. Tengo que tirar con... Buah, me la puede quitar, eh. Me la puede quitar, ese es el problema. ¿Qué problema? Me la puede quitar, me la va a quitar. Va muy busteado. Me ha quitado justo el regate el puto Brian. No me lo puedo creer. Uy, ese balón atrás. Peligroso, eh. Le voy a hacer Inter. Vamos. Me ha regat... No me lo puedo creer. Bueno, está bien, está bien. Cuidado, que se nos acaba el tiempo y tiene el balón y ese balón va a ir para Schneider, eh. Si esto es así, va para Schneider ese balón. Y Schneider me... Me revienta. Pero bueno, pero bueno. Los Smits. Los Smits atacando, tú que barbaridad. De nuevo doble duelo. Esto ya nada del extremo. Tú que rabia que todavía no lo pueda sacar. Tiramos doble Inter. Vamos a ver si lo paramos. No. Va a hacer doble regate. Se la va a jugar al doble regate. Claro que casa grande no tiene auto Inter. Este es un problema. Va a tirar de regate o pared y seguramente pase. Cuidado. Se va a plantar dentro del área, gente. Qué problema. Problemas. El casa grande no tenía que estar. Tenía que estar bueno ahí. Pero bueno. Está bien. Va a tirar de bufado. Salinas, dependo de ti. Dependo del Rainbow. Dependo del Rainbow, Salinitas. Vamos. De plata. No, no llega. No. No llega. Qué pena, gente. Por muy poquito. Qué pena. Ok, tenemos partido contra Hyuga. Se viene full Hapo, puede ser. Puede ser, puede ser. A ver qué me llevas. Otra vez Ken. Uy. Roberto, Hyuga. El equipito Hapo con Ishizaki por ahí en medio. Dios mío. Qué barbaridad, amigo. Vamos allá. Se me da el éxito. Vamos duelo. Es otro bot. Vamos. Parece que sí. Sí, son dos bot. Otro bot. Bueno. Vamos a rematar tranquilamente. Ahí va el primero. Pues nada. Partidos facilitos. Sin más. No, el Ken no saca buenos números, eh. Y eso que va busteado. Vaya, vaya. Vaya, vaya con Ken. Vale. La concha aguada. No, es que no. El bot no va a hacer nada. No tiene nada que hacer. Bueno, 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 bueno. Bueno, espérate. Muy bien. Y mete pared. Esa aguada ha roto. No tiene ni esta miedo ahí al saguada. Increíble. ¿Qué va a rematar? Vale. Hacemos pared. Vamos. Rebote. Ah, perfecto. Regate, tiro y ya está. Bueno, gente. Pues poco más que decir. Al final son partidos facilitos. Son wins gratis. Que me vienen bien también. Para ir subiendo al Superstar 4. Me vienen bastante bien. Así que de locos. Y ahí está. El segundo tiempo va a ser muy corto, eh. Vamos allá. Buah, Santana no puede hacer nada. Me gustaría testear a Santana. A ver si le puede anotar a Ken. Qué bonito. Vamos a testear a Santana. A ver si le anota a Ken. Porque claro, Roberto sí le gana. Pero Santana le ganará a Ken. 154. A ver. Boom. También le gana a Santana. Bueno, lo he tapado por el RNG, pero... Santana le anota también. Vamos a intentar esto. A ver si puedo. A todos, a todos, a todos. Pásalos a todos. Vamos, Kaltz. No. Falta. Uy, uy, espérate, espérate, espérate. ¿Dónde está Roberto? Ah, que se falta mía. Ah, bueno. Auto Inter. Perfecto. Tenemos pase aquí. Vamos, Rival. No. Natureza, ¿dónde está? Muy atrás. Pues nada, gente. Ya estaría. Partiditos muy fáciles de ganar. Sin mayor complicación. Pero hemos visto por lo menos un poco a ese Ken. Lo hemos testeado bien. Pues nada, gente. Poco más que decir. Como siempre, le da suscripción. Y nos vemos mañana más tarde con más. Un abrazo. Adiós.